Y agradecido con Dios por estar con ustedes, que han hecho mi vida con ustedes. Ahora no se les va a hacer. Y gracias a Dios a ustedes por formar parte de mi vida y estar en estos momentos conmigo. Hay muchos amigos y los que no están principalmente también está dedicado a este evento. Gracias. Muy bien, doñito. Sale, sale. Vámonos al centro de la pista y checa tenso. Come on, come on, come on. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!